Música Durante décadas el Cerro Juana Lainez es uno de los monumentos emblemáticos que tiene la capital, donde se impone la bandera nacional de Honduras. Actualmente está siendo transformado para dotarlo de modernos senderos, un megaparque para una vida mejor, áreas de recreación para convivir en familia que se sumarán a su clima agradable y su belleza natural. Este es un monumento histórico, o mejor dicho, en él se encuentra un monumento histórico en la ciudad capital, es un ícono de nuestra capital, incluso la alcaldía lo utiliza siempre como ícono y usted no ha de recordar por su corta edad, pero hace mucho tiempo estuvo deforestado y se han venido haciendo grandes esfuerzos a fin de reforestarle, pero estaba ahí como un monumento abandonado, tirado a la mano de Dios y muy poca gente podía ir a divertirse, a distraerse, a tener aventura, caminando por los senderos porque la gente pues tenía miedo. Y ahora hemos visto en las visitas sorpresas que hace el presidente Juan Orlando Hernández que se ha modificado y se ha cambiado. Ahora va a encontrarse un moderno parque en el cual la gente va a poder ir a disfrutar. Personas de la tercera edad llegan a disfrutar al Cerro Juan Orlando Hernández en un ambiente agradable y con seguridad. Muy bien, muy amplio, está mejor que antes. No sabía yo que se pueden celebrar eventos acá, sí me gusta, recreativo. Sí ha cambiado, pues sí, cuando vine yo no era así, pues era muy diferente. Cerro Juan Alainez, vamos a conocer, vamos, no lo conocen, le digo vamos, vaya pues, dice. Le digo yo, está cambiado, hay parques y todo, entonces decidimos venir. Pues se ve que están remodelando, ojalá que lo dejen bonito, verdad, para que la gente venga aquí a compartir con su familia. Un ambiente sano para los niños, verdad, y para los adultos que vengan a hacer ejercicio, a caminar y por salud, está bueno, además que es un pulmón de la capital. Con el fin de incentivar el turismo interno y que los capitalinos tengan un lugar donde recrearse, el gobierno de la república en alianza con la alcaldía municipal está impulsando el proyecto de modernización del Cerro Juan Alainez con senderos de concreto. Que los capitalinos podamos tener otro tipo de diversiones y ya no solamente ir al Picacho. Esperamos que este va a ser algo, un campo muy verde para que todos los capitalinos puedan disfrutar. Los jóvenes van en grupos de amigos para poder salir de la rutina y poder pasar momentos agradables. Bueno, tienen bien cuidado y me parece que lo que están haciendo, igual que están poniendo juegos para diversión de los niños, está súper bueno porque traer a sus niños en días, así como sábados y domingos, que son días tal vez de recreatividad para los niños, entonces está bien. Al parecer está súper bonito, igual hay mucha seguridad, porque como podemos ver hasta militares hay. El parque está muy bonito para disfrutar en familia, venir a un rato agradable. Ya hace un tiempo lo tenían descuidado, entonces bueno, que lo arreglen ahorita, lo estén arreglando. Necesitamos a la gente también que vive cerca de aquí, que venga a disfrutar en familia, a salir un poco del estrés. Nada más disfrutando en familia, ya que estamos celebrando un cumpleaños de mis oídos. Está muy bonito, realmente el parque está bien cuidado, el monumento está bien, una amplia seguridad, ¿para qué? Lo suficiente para pasar un buen rato agradable con esto y la ponte. Este tesoro natural está cobrando vida. Una vez finalizadas las obras, las familias capitalinas, así como turistas nacionales y extranjeros, podrán realizar caminatas, andar en bicicleta o ejercitarse al aire libre, donde podrán disfrutar grandes y pequeños. Para Noticias TNH les informó Jocelyn Matamoros.